No necesitamos, era un robingo moderno, todo lo que robaba, a los pobres se los daba para quedarse satisfechos, a los Estados Unidos un día se marchó y fue que en Nueva York conoció a dos amigos, hierbita y perigo, así no alcanzaron. Grandes pechorias lograron y a la policía burlado, después de muchos años, tanta preso cayó, encerrado entre rejas, solo en la prisión, pagando larga condena, sabrá Dios cuando se altera, la suerte no abandonó, sin dinero y libertad, pagando larga condena, sabrá Dios cuando se altera, la suerte no abandonó, sin dinero y libertad. El delincuente mayor, Anaca Bensi, el delincuente mayor, El delincuente mayor, El delincuente mayor, Aunque en la mano se le veía Antes de trabajar Llegó para los demás y perdió su libertad Hace más grande capo, Dios respeta, por lo fácil de tumbar Hace más grande capo, Dios respeta, por lo fácil de tumbar Hace más grande capo, Dios respeta, por lo fácil de tumbar Hace más grande capo, Dios respeta, por lo fácil de tumbar Hace más grande capo, Dios respeta, por lo fácil de tumbar Hace más grande capo, Dios respeta, por lo fácil de tumbar Hace más grande capo, Dios respeta, por lo fácil de tumbar Hace más grande capo, Dios respeta, por lo fácil de tumbar Hace más grande capo, Dios respeta, por lo fácil de tumbar Hace más grande capo, Dios respeta, por lo fácil de tumbar